El director general de la Fundación La Caixa El presidente de Naturgi, Laia Bonet Estoy encantado de que estén ustedes con nosotros Estoy encantado de que nuevamente estén en esta casa de esa ribera, Iler Epagín Ya sabéis que es de verdad vuestra casa y que cada vez es un placer y un honor teneros Una casa en la que no hace mucho y en parte gracias a los buenos oficios de Sergio Lowney Fue incorporada por la UNESCO como centro distinguido o centro dedicado a ciencias sociales y humanidades No hay duda que en un acto como el de hoy contribuye poderosamente a mantener este carácter de centro UNESCO para estos temas Con mucho cariño había preparado un pequeño speech en inglés, en mi inglés defectuoso Y luego me he dado cuenta de que la profesora Matucato, entre otros idiomas, también entiende el castellano Yo le hubiera dicho en inglés, pero le digo en castellano o catalán si usted quiere, benvinguda Es un placer que por primera vez esté en esta casa y no sea la última Pero le agradezco muchísimo el esfuerzo de mí y de trabajar con nuestra vicepresidenta en este tema Y también quería decirle que para nosotros usted no es una profesora ni es una policymaker Usted es una cosa, es un neologismo, lo digo para que trate de entenderlo Usted es Hope Mecca Y le estoy muy agradecido, le estamos muy agradecidos por este carácter que tiene de infundir Infundirnos esperanza a muchas personas en este mundo Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Jaime por tus palabras y también por tu amabilidad y tu ayuda para poder hacer este evento Querida vicepresidenta, amiga Teresa, querida profesora Matucato, querida Mariana Queridos amigos y amigas de la Fundación Bancaria de la Caixa Del Instituto de Salud Global de Barcelona, del Club de Roma y por supuesto del Ayuntamiento de Barcelona Y otros ayuntamientos y colegas y compañeros que habéis querido venir hoy a este debate Que ha levantado grandes expectativas Decía al director que habíamos hablado unos minutos antes con la profesora Matucato Que entre otras muchas habilidades además habla un perfecto español Y por tanto aunque en un principio habíamos planteado este debate solo en inglés Hemos decidido hacerlo de forma bilingüe y por tanto podremos expresarnos en las dos lenguas Que todos y cada uno de nosotros y nosotras sabe entender perfectamente Creo que este debate ocurre en un momento tremendamente interesante y oportuno Por los retos que tenemos encima de la mesa y también por el momento de la pandemia Que todavía hoy estamos viviendo Y aunque es verdad que empezamos a ver la luz al final del túnel Es cierto también que es un buen momento para tomar algunas de las lecciones aprendidas Que esta pandemia nos ha puesto encima de la mesa Y poder por tanto anticipar algunos de los retos que tenemos que abordar En este momento además hemos aprendido que la conexión entre la ciencia El sector privado y la política pública están condenados a entenderse más que nunca Y que necesitamos generar espacios nuevos de transformación De verdadera transformación contando con todos los actores Y esto es fácil de decir, fácil de decir pero no tan fácil de hacer Tenemos que ser innovadores en la política pública Tenemos que ser innovadores en cómo conectamos la ciencia con el sector público Cómo conectamos modelos transformadores que cuenten con todos los actores Y también tenemos que tener capacidad de anticiparnos a los retos que más o menos ya intuimos están aquí La pandemia ha puesto de manifiesto que necesitamos mejorar nuestra capacidad de anticiparnos De responder mejor a crisis de salud global Pero también a otras crisis que ya tenemos aquí Como el cambio climático o la conexión tecnológica entre otras Es decir, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de anticipación, de preparación Y para eso necesitamos a todas las talentos, a todas las instituciones y a todos los actores y actrices También la crisis nos ha puesto de manifiesto la necesidad de colocar en el corazón de la agenda política La agenda 2030 y los SDGs más que nunca Porque los SDGs no son otra cosa que un buen diagnóstico de la realidad en la que vivimos Basado en la ciencia y que nos enseña un camino, una hoja de ruta Una hoja de ruta que es un diálogo global Que nos convoca a un partenariado global Y que requiere de una profunda transformación Una hoja de ruta además que no es otra cosa que un verdadero pacto generacional Porque estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar hoy Y cuyas consecuencias verán nuestros hijos e hijas Y por tanto esa necesaria solidaridad intergeneracional Por tanto hoy vamos a poder hablar de sostenibilidad en sentido amplio De justicia y equidad La crisis también nos ha enseñado que seguimos viendo una sociedad profundamente desigual Requiere hablar de futuro intergeneracional y de justicia intergeneracional Y también de transformación profunda y social Tenemos que reinventar seguramente nuestro concepto de prosperidad Añadiéndole algunos otros elementos que no sean solo el beneficio económico De eso vamos a hablar hoy con dos grandes líderes, mujeres, amigas Miembros de SDESEN Con las que tengo el honor hoy de poder participar en este diálogo En este debate y además de trabajar en esta red global de soluciones innovadoras Me gustaría empezar un poco por esta conexión evidente entre la salud y el cambio climático La crisis también ha puesto de manifiesto que no hay compartimentos estanco Y que las dos crisis están totalmente conectadas Me gustaría empezar, vicepresidenta Teresa, por ti Para que un poco desde tu experiencia al más alto nivel en el gobierno Un poco nos puedas expresar como los tomadores de decisiones Quienes estáis y tenéis que tomar decisiones Estáis conectando estos dos elementos, estas dos crisis Si realmente está habiendo una conexión entre estas dos áreas Y se está respondiendo a la vez en este sentido Pues muchas gracias y muchas gracias Es un placer para mí también estar con Mariana y con Leire Y con todos vosotros en este formato Con temas que están para quedarse Yo diría varias cosas así de primera impresión Yo creo que lo que hemos vivido es una inmensa cura de humildad Hemos experimentado en nuestras carnes Que hay límites que van más allá de lo que conceptualmente podíamos pensar De antemano en una visión tecno-optimista Que podíamos estar preparados para como seres enormemente inteligentes resolver todo Pues no, no es verdad Hay muchas cosas que se escapan de nuestra capacidad Y que más nos vale el tener desarrolladas capacidades, habilidades para poder afrontarlas Que seguramente es la segunda cuestión más relevante a mi juicio Nadie está exento del riesgo de encontrarse con algo inesperado Y lo importante es el modo en el que se responde al algo inesperado Y el modo en el que se responde a algo inesperado en esta circunstancia Ha mostrado algunas cosas que me parece que deben ser aprendidas y aplicadas Para que nos pille un poco mejor preparados cualquier otra cosa inesperada que pueda venir Por ejemplo, entender bien, conocer bien, contar con una buena capacidad de interlocución Tomarse en serio y ser congruentes con respecto al mejor conocimiento de cada momento Es capital, ya sea en crisis sanitarias o crisis ecológicas, crisis climática Como la que estabas diciendo, yo creo que esto es un elemento de conexión importantísimo Somos suficientemente inteligentes como sociedad y como individuos en muchos casos Como para tener una buena base de información y conocimiento Y evidentemente la buena base de información y conocimiento debe servir para la toma de decisión Y debe servir no solamente puntualmente Cuanto más integremos en un momento temprano ese conocimiento Mejor preparados estaremos para abordar esa crisis La segunda es, yo diría, las capacidades públicas El que una sociedad tenga capacidad para responder Gracias a todos esos intangibles que se van acumulando durante mucho tiempo Que es muy difícil construir Y que es mucho más fácil erosionar de lo que pensábamos Marca una diferencia y yo creo que esto lo hemos visto muy bien Con la capacidad de los sistemas sanitarios Con la capacidad de producir vacunas en tiempo récord Que es también ciencia pero es también activos, decisiones de inversión pública Y por tanto debemos entender que aquello que según y que lecturas pueda parecer Un anexo de lujo sobre el que poder recortar porque no es efectivo No es productivo en el cortísimo plazo Es un inmenso error no apostar por ello Porque no se construye de la nada de un momento para el otro Por tanto esta noción de bienes públicos, de intangibles, de sistemas, de capacidad De resiliencia colectiva son fundamentales Y yo diría que la tercera cosa que es muy importante Es que también descubrimos que muchas de las grandes crisis Que probablemente vamos a vivir en los próximos tiempos Y ojalá digo ni sean muchas ni sean grandes Ni tengan por qué materializarse Pero uno entiende que probablemente los grandes riesgos Que se perciben en el horizonte Tienen que ver con cómo limitaciones ambientales Acaban generando problemas sociales y económicos serios Cómo hay una conexión clara entre esos otros vectores de salud Que aparecen en el horizonte como consecuencia de alteraciones físicas Muy importantes en nuestro planeta Y por tanto hay que estar preparados para ello Con una última derivada Que a mi juicio tiene que ver también cura de humildad Con la interdependencia Está aquí Javier Solana Esto de los riesgos geopolíticos y la interdependencia Da vergüenza hablar delante de él Pero yo lo hago Y es que la interdependencia Y este movimiento de globalismo Necesita pasar por un fine tuning como poco ¿Qué significa el ser interdependientes? Vamos a seguir siendo interdependientes siempre Esto es obvio El mundo es mucho más pequeño De lo que nos podíamos imaginar de antemano Pero no basta solo con tener la gran figura macro Porque los detalles importan Y si desordenamos mucho los detalles en favor de la figura macro Lo que generamos es grandes vulnerabilidades Por tanto hay que pensar de qué forma Trabajamos por el bien común también en esa escala global Y en una interdependencia mucho más sana Donde el patrón del bienestar del vecino Es fundamental para mi propio bienestar Y esto es muy claro en temas ambientales Es muy claro en temas de salud pública Es evidentemente muy claro en temas de cambio climático Y quizá fue una de las premisas muy en el origen Cuando se asociaba la lucha contra el cambio climático A una exigencia ética Es obvio que es una exigencia ética Y aquí volvemos al origen También sabemos que es una inmensa torpeza económica Y una inmensa torpeza social Por tanto confluyen de manera muy clara Ahora que decías lo de los colorines Confluyen de manera muy clara Como ejemplos de por qué Hay que pensar en esa visión integral Y por qué salud y clima Están enormemente relacionadas Por el aire que respiramos Por los riesgos físicos De los efectos del cambio climático Pero también por algunos tipos de vulnerabilidades Que son muy parecidas Cuando separamos un poco el foco Y vemos las relaciones que mantenemos Entre las sociedades O incluso dentro de una misma sociedad Por no hablar de las generaciones Y las generaciones por venir Bueno, han salido temas ya muy relevantes La conexión entre el cambio climático O los temas ambientales y la salud En esta sala hay muchos expertos Del Instituto de Salud Global de Barcelona Que podrían hablar mucho de ello Luego les daré la palabra Han salido también la interdependencia Luego hablaremos también De cómo respondemos a esa interdependencia Con los instrumentos de gobierno Que tenemos Que no son precisamente tan globales Como los retos a los que tenemos que hacer frente Y ha salido un tema Que me gustaría profundizar con Mariana Mariana además está en el Consejo Económico De la Organización Mundial de la Salud Trabajando precisamente En esa perspectiva de la salud En todas las políticas La salud como un reto global geoestratégico También Y me gustaría un poco Mariana que nos rescataras Algunas de las aprendizajes De las lecciones Que hemos podido rescatar en este tiempo Para garantizar y para responder A ese reto de salud Integrada en otros muchos retos al mismo tiempo Y cómo lo estáis abordando Desde ahí Gracias Por primero Gracias por haberme invitado Y gracias al director Por las palabras muy gentil Y si sigo hablando español No van a entender nada Pero hemos decidido Que ustedes pueden hablar español Yo voy a contestar en inglés Pero bueno Gracias es un lugar De veras muy inspirational So the question Is extremely important And I just think We need to be super super specific So that also with health We don't do what Greta Thornburg says We do with climate Which is blah 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 Right So really the question Is health for all So this concept Of the common good Il bien común Il bene comune In italiano Is such a great word But in economics We don't really have A very strong framing for it We talk about the public good Which has been framed As something that the private sector Is not doing Right Because of market failures So I actually think We've been set up to fail And we're failing We're always too little Too late But it doesn't have to be that way We have actually framed policy And the role of the state At best So at worst The Reagan Thatcher Get out of the way At best To fix what economists Call market failures Right So whether it's Positive externalities To invest in basic research Or negative externalities A carbon tax Or information asymmetries Funding of cute little companies And so on and so forth The role of the state Is to put bandages Como se dice cerotto En espanol Cerotto In italiano And so by definition You're always in fixing mode And always like Literally out of breath And you see it With the big tech problem With the digital platforms The governments have no idea What they're doing And they're always ex post They wait for the problem To arrive Which is crazy Given that in the tech area All the tech was publicly financed More or less You know Everything that makes our Smart phones Smart and not stupid Internet GPS Touch screen Siri All came from public investment Of course the private sector Was critical It's never state Or business They have to work together But how can we just fund Health How can we just fund Digital How can we just fund Energy Without Ex ante Not ex post And a really ambitious idea Of the common good And you know The Pope And I'm not religious I mean I don't know We can talk about religion But I wouldn't know What to say The Pope talks about About the common good In a very Very inspirational way I think we should Actually listen To the Pope At least for me Non-religiously Because he talks About the common good With actually much more rigor Than economists do And so you know And so you know The first thing I think Is to admit That the economy Because it's important You said Not just economics Not just the economy But the first thing I think we need to say Is don't accept What they have said About the economy We need to debunk it The economy The economy is an outcome Es un producto De las decisiones Que hacemos Dentro De todas las organizaciones Que hacen la economía So it's an outcome Of how we govern The state And I think It's badly governed Just fixing market failures It's an outcome Of how we govern Business Which if we're just Maximizing shares You know Share buybacks Buying back Our own shares Four trillion dollars That's 12 zeros Four trillion dollars Have been used By the top companies In the world Just to buy back Their own stock To boost stock prices Stock options And executive pay That's a governance challenge Then of course There's civil society Organizations And so on So these governance Decisions Between You know Within these organizations But also How they relate One to another How they work together Public private partnership Is that a good thing Or a bad thing I don't know It depends What kind of partnership With a man and a woman Or a man and a man A woman and a woman The partnerships That we have They're not always good They can be abusive We know that But we also have Very problematic Public private partnerships In many areas Like health We have huge amounts Of public money Going in In the US We have 40 billion A year From the national Institutes of health Funding health innovation And somehow The prices of the drugs Don't reflect that The intellectual property rights Don't reflect that So that's a bad partnership We need better metrics Just like we have Within our You know Corporate governance Like ESG Framed around the SDGs We also need it As a relational metric Do we have symbiosis Do we have mutualism Or do we have Predator prey Or parasitic partnerships And I don't think In the long run Anyone benefits From the problematic partnerships But in the short run Yes Billions of profits Are made By problematic partnerships So the vaccine It's not enough to say We now have all these vaccines How were they produced Do we actually have A common good structure In the partnership At the project level Like we need a microscope And look at the actual project You know So of the vaccines For example The AstraZeneca one It's not perfect But there was a Pretty interesting deal Right We need to unpick You know Green deal But any deal The healthy deal AstraZeneca On the back Of strong negotiation Of the Oxford University Researchers Who are publicly financed Because Oxford Unlike Harvard Is public They negotiated That the prices The costs Had to remain You know Accessible That the storage temperature Couldn't be so low That it wasn't accessible In the global south But also they signed up To the patent pool You know Which is a very important idea In terms of Collective intelligence So intellectual property rights Can be abused Or they can be used And governed around You know Very important concepts Like collective intelligence And the point of this Who council That I'm chairing It's called The World Health Organization Council On the economics Of health for all Is to say It's not okay To just say Invest in health Because it's good For the economy We need to reverse it We say Invest in health For all Para todos And then backtrack And ask What does it mean For how we design The economy These governance issues I mentioned before How we design Intellectual property rights How we literally design The relationship Between the public And private In terms of All the negotiation In terms of How we design Procurement How do we design An industrial strategy So the life sciences So the life sciences For example The health sector Is often One of the sectors That many countries Think about In terms of Their industrial strategy Why? We should focus On the goals The sustainable development goals Turning them into What I call missions And get every sector To be part of that solution But often That means a transformation Within those sectors Right? So the public Private relationship Should not be about Subsidies Guarantees Bailouts And so on It should really be About the building Back better You know This word That's out there now But what does it mean For the contract? What does it mean For how you design The project? And so on And so forth And you know We often are told There's no money Until it's too late Like in the pandemic Money came out Of thin air Out of the woodwork As they say In English Just a year ago We were told There was no money Or two years ago Not because You're given a bit of money For energy A bit of money For health Then you have a crisis Trillions come out But it's too late So what does it mean To in a more continuous way Not when it's too late Fund Resource Health systems With you know Not just in the health ministry But health system Health for all Is a cross departmental goal But also a cross sectoral goal And what does it mean For then taking it so seriously That we create money For it In an outcomes oriented way Outcomes oriented finance We do it when we go to war Has anyone ever said In Spain, France, Italy, the US We can't go to Vietnam Sorry there's no money Or we can't go fight World War II There's no money Or we can't go to Afghanistan There's no money When there's war People just go Money comes out Of the woodwork And in this case With climate change It's going to happen too late When we're probably Going to be in lockdown A climate lockdown Yeah We just had a health lockdown And it took that It took literally millions Of people dying globally To wake up and realize That we couldn't penny pinch But the problem is I'll shut up in a second All this money That now is being created Where is it going Unless it's properly directed Towards strengthening The health systems And learning That you can't just fund The vaccine Or fund things Without actually Governing those systems So that people benefit We're not going to be prepared Next time And unfortunately I think unless we talk About details Then it is bla 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 Totalmente de acuerdo La letra pequeña Siempre es la importante La que nos hace bajar realmente A donde está El kit de la cuestión Y has puesto encima de la mesa Un tema muy importante Que tiene que ver Con cómo construimos Estos partenariados Públicos y privados Para garantizar los bienes comunes Que antes Les llamábamos Solo bienes públicos globales Y ahora ya les llamamos Bienes comunes Porque aunque tienen que tener Garantía pública Necesitamos del sector privado Del conocimiento Más elementos en el tablero Pero por supuesto Desde el liderazgo público Las dos habéis puesto Como ejemplo El fenómeno De la vacuna De la investigación De la producción Y después de la gestión Para llegar A los ciudadanos y ciudadanas De la vacuna Como un ejemplo De partenariado Público-privado O sea donde El conocimiento El liderazgo público Y la innovación La investigación Y la financiación También del sector privado Han sido fundamentales Trabajando todos juntos Con un objetivo común Y hemos encontrado resultados En un tiempo récord Mariana tiene acuñado Desde hace años Este término De la misión De trabajar En una misión orientada Políticamente Donde todos los elementos Decidan Un mismo objetivo Que sea claro Este identificado Y se trabaje conjuntamente Desde todos los ámbitos Para conseguir ese mismo objetivo Ella pone el ejemplo Muy claro Que todos conocemos De El viaje a la luna Como un ejemplo Movilizador De muchos recursos a la vez La vacuna Podría ser otro Otro buen ejemplo A mí me gustaría preguntarte Teresa Si esta misión Si esta forma De entender Los nuevos objetivos Se puede escalar Hacia otras áreas Si podemos garantizar Esa necesaria transversalidad Entre los diferentes elementos Que ahora mismo Tenemos encima de la mesa Y necesitamos responder Y si esa misión Ese concepto de misión Puede ser Una buena lógica Y un buen instrumento Para responder A los retos Que tenemos Yo creo Que la respuesta En corto Es sí Es claro Que es La primera cosa Que uno Tiene que pensar Cuando Pretende hacer algo Es dónde quiere llegar Y cuáles son Los caminos Más razonables Para llegar A ese objetivo Si no El riesgo De perderse En el camino Se multiplica Por varios Enteros Y creo que De hecho Forma parte De lo que Está Razonablemente Aceptado Desde el punto De vista oficial También A la hora De la verdad Cuando hablamos De muchos De los contextos Multilaterales O europeos O nacionales Pues cada vez Nos encontramos Más Referencias programáticas Sobre las que Se construyen Sendas Cómo construir Esas referencias Programáticas Qué objetivo A 2030 Qué objetivo A 2050 Cuáles son Las combinaciones Consistentes Creíbles Que me permiten Pensar Que puede Llegarse A alcanzar Esos objetivos Y yo creo Que esto es Imprescindible Creo que es Un primer paso Pero no es suficiente O sea Me parece Que Un poco Por interactuar Con respecto A la intervención De Mariana De antes Creo que Si no tenemos Claro Dónde queremos llegar Y si no pensamos Cuál es el mejor camino Mejor nos quedamos En casa Y no hacemos nada O sea Pero como digo No es suficiente Y tampoco Es fácil Construir ese recorrido Si no es Percibido Como útil Por parte De las personas Por parte De la sociedad En su conjunto Es decir Si en esta Combinación Del bla 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 O de la última Precisión Nos quedamos Solamente en el Propos Y en 2030 Y en 2050 La gente no entiende De qué estás hablando Y no reclama En el supuesto De que te desvíes De ese camino Por el camino Porque no entiende Cuál es su eficacia Del mismo modo Que entiende conceptualmente Y además es muy atractivo Y es cierto Que hay que redefinir Los términos Del interés común Esto del public purpose Y de los common goods O de cómo se construye Para la economía Para todos O para el bienestar Para todos Y esto se entiende La cosa es cómo se hace Que es un poquito más Que es un poquito más difícil Y aquí es donde Yo creo Que necesitamos Varias cosas a la vez Primero Tener el terreno abonado Es decir Que la sociedad Entienda Que las cosas Que se proponen Y que suenan Disruptivas Complicadas Contra la inercia Frente al sistema Establecido Con cómo se ha hecho siempre Pues sean aceptadas Y aceptables Y aquí hay muchos trade-offs Que a veces tienen que ver Como la gestión del tiempo Con las medidas sociales De acompañamiento Porque no es fácil A uno Enseguida A título individual Le pueden salir Los fantasmas Muy rápidamente Y si los fantasmas Son gestionados Con mala idea Por algunos manipuladores Pues te puedes encontrar Una oposición Que te devuelve A la casilla de salida Y es mucho más difícil Reconstruir ese camino Es decir Que la ruptura De las inercias Para incluir En esos partenariados Esta referencia Construir la prosperidad Para todos Requiere entendimiento Colectivo Sobre por qué Se está haciendo eso Por qué Se cambian Las reglas Del juego Por qué Se requiere Que desde la sociedad Civil Y desde el mundo En el que Conceptualmente Yo existo Empresa Para generar beneficios Para mis accionistas No para generar beneficios Para todos Para mis accionistas Pues oiga Plantéese Que a lo mejor Esto hay que modularlo Y dice Bueno pero es que La regulación No me orienta Para esto O sea que Este debate Es un poco Creo más complicado En el momento Del ejemplo práctico Claro has puesto Un ejemplo Que es muy interesante Y que a veces Se ha hecho mejor Que otras Incluso en este ejemplo Reciente De las distintas vacunas Que han ido saliendo Digo que a veces Se ha hecho mejor Que otras Porque en realidad La aparición De esas vacunas Ha sido A pulso De chequera pública No solamente La generación De las capacidades De los centros De investigación Y sociales Sino el desarrollo Con compras Pagadas Por los presupuestos Públicos Por adelantado Y no siempre Se tuvo la misma cautela Con respecto A las condiciones Después de comercialización O beneficio Y eso lo estamos viendo Y sin embargo Se estaba en la mejor De las condiciones Desde el punto de vista De negociación De los estados No es lo mismo Que las condiciones De los estados En este momento Donde yo digo No, hay que cambiar El modelo energético No, hay que cambiar El modelo alimentario No, hay que cambiar El modelo de infraestructuras Porque ya tengo Muchos intereses creados Que no necesariamente Son para mal También hay miedos Legítimos De colectivos Más vulnerables Que dicen Oiga, ¿a mí qué me dicen? Entonces, ¿quién paga esto? ¿Cómo garantizo mi empleo? ¿Qué ocurre? Entonces, es cierto Que es importante Que los términos del debate También se cambian En lo concreto No solamente Los objetivos De medio y largo plazo Y es cierto Que hay veces Que se producen Pues comportamientos Más miedosos Y comportamientos Más atrevidos Y no siempre encajan Yo sí creo que Una transformación De estas características En cualquiera De las dimensiones De las que hablemos No solamente requiere Entendimiento social Sino que requiere Acompañamiento social Es decir Requiere Y vuelvo a las garantías En otro sentido Pero requiere garantías De que aquellos Yo creo que hay Incumbentes Que pueden salir perdiendo A los que hay que hacer caso Prestar atención E incumbentes Que pueden salir perdiendo De los que a lo mejor Nos tenemos que desentender Porque tienen suficiente Para manejarse solos O sea que se dan Las dos situaciones De potenciales perdedores Pero yo creo que hay que ser Muy preciso Y muy generoso Con respecto A los potenciales Incumbentes Que merecen protección Porque si no Va a ser El punto débil Sobre el que se construya La batalla Para que no se produzca Ese cambio Y esto yo creo que es Lo que estamos viendo En muchos De esos frentes Y yo percibo Que Has dicho antes Yo creo que Las métricas Yo creo que Desde Los primeros Aquellos estudios De Stiglitz De cómo medir Más allá del GDP Y entonces Un poco Como el sector inversor Dice El ESG Es fundamental Que ha sido Un paso adelante Muy importante Yo creo que Tiene todavía Mucho recorrido Estamos viendo Voy a sacar un debate Que me tiene Particularmente motivada En este último año Que el argumento Más importante Para no tomar Medidas excepcionales Aunque sean temporales Con respecto Al precio De la electricidad Sea la estabilidad De los mercados Y la expectativa De los mercados Yo creo que Requiere como menos Unos cuantos matices Porque el mercado No podía esperar Que el megavatio Ahora estuviera 300 euros Era imposible Entonces Y sin embargo El debate Desde el punto de vista Del regulador Y desde el punto de vista De los incumbentes Y desde el punto de vista De la sociedad Está como atascado Hay ciertos miedos Ahí ¿Por qué? Porque ¿Quién es el primero? En realidad Necesitas una coalición De primeros Necesitas una masa Suficientemente amplia De generadores De opinión Y generadores De estado Para la economía Que trascienda De un gobierno O de una empresa O de un grupo De consumidores Que se sienta Particularmente afectado Y la generación De esos consensos No es fácil Entonces Yo sí creo Que es batallas Que hay que dar Porque son las batallas De la época De cambio En la que estamos Pero eso no Requiere mucho En castellano Decimos Pico-pala-pico-pala O sea Tiene mucho todavía Trabajo primario Por detrás Pico-pala Toca hacer Estos tiempos Bueno Ya han visto Que han salido Tantos temas Que nos darían Para cuatro o cinco Debates Al mismo tiempo Y estoy segura De que Mariana Quiere hacer Algunos comentarios A lo que ha dicho La vicepresidenta Pero sí me gustaría Subrayar dos elementos Que ha sacado Y que me parecen Imprescindibles Uno el que tiene que ver Con cómo acuñamos El concepto de bienestar El concepto de prosperidad Metiendo elementos Que tienen que ver Con los beneficios económicos Que tienen que ver Con la economía En sentido amplio Como decía Mariana Pero también Con la inclusión De todos y todas Especialmente De los más vulnerables Con los temas ambientales Sociales Etcétera Tiene que ver también Con Cómo somos capaces De hacer este equilibrio Entre la mirada larga Y la mirada corta El corto plazo A veces de la política También Y la necesaria mirada larga Para la transformación Que la veremos Mucho más allá Que siempre es difícil Y tiene que ver también Como también decías Muy bien vicepresidenta En cómo Construimos una narrativa Que consiga que La ciudadanía Más afectada En sentido amplio Pero también concreto Por estas transformaciones Que vamos a vivir Se sienta protegida Y al mismo tiempo Se sienta protagonista ¿No? No, no No solo narrativa No, no, claro Narrativa y acciones concretas ¿No? Pero en esta España O sea, en este país En este mundo En esta sociedad En la que vivimos También lo mencionabas ¿No? También de la posverdad Y de la información Y de la desinformación Las narrativas también Son importantes Ahí quería un poco Un poco llegar ¿No? Bueno, muchos elementos En el tablero Y en un tablero Donde además aparecen Muchos actores Y a mí me gustaría Además de contestar Estos elementos Mariana Que también nos añadieras Al tablero Tu experiencia Aquí hay muchos Hombres y mujeres De los gobiernos locales De las ciudades Zamboy Barcelona Hospitalet Que están haciendo Un gran esfuerzo Para que Este bla 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 Al final Se tiene que concretar Estos largo plazo Y corto plazo Tiene que estar Encima de la mesa Son actores Que están haciendo Mucha innovación En su terreno concreto Hemos visto Que ha sido un éxito La La call De la Unión Europea De ciudades Que más de 300 Han mostrado interés Muchas de ellas españolas Por ser neutrales En carbono En el 2030 Hemos trabajado mucho Con ellas En el día después Un poco también Que nos añadieras Tu experiencia Desde lo local ¿Cómo se está produciendo Esa transformación Desde lo local Hacia esa dirección? And maybe for a second Respond Absolutely Of course It's a fantastic question And the one line response But I'll come back To the longer one Is that actually The local Is where we can Really experiment We can sandbox With you know Like kids in a sandbox With a different way Of working But then the question Is how do we scale up The lessons Both at the national And the international But there is something That you Or everything you said Reminded me of A great quote By Martin Luther King Which is You judge people In hard times We can all be nice In good times When the shit Hits the fan Or when the chickens Come home to roost As someone else said Let's see how we behave So if we can't behave Well during a pandemic When are we going To do this right No? So I mean That's why it's So interesting also Not just to use Big words like Business and government But which kind of business Which kind of government What are we learning? Pfizer I think Has operated Extremely problematically And it's not a coincidence It's one of the most Financialized companies Purely run By maximization Of shareholder value So instead of Just blaming it We can say Hey Pfizer come on Okay you went to Davos You talked about Stakeholder value You talked about purpose Okay let's get busy now Let's get our hands dirty On what does purpose Common purpose The common good And stakeholder value Not shareholder value Which they all talk about Larry Fink Head of BlackRock Wrote a big letter Two weeks ago About stakeholder value What does it actually mean For how we produce For how we innovate For how we work Together Yeah And so You know The companies But also the governments Need to be held accountable Governments can talk About the common good But if their own metrics Their own structures Are not truly Also holding themselves Accountable Then it's You know They become part of the problem Look at public banks Casa deposit E prestiti In Italy Which is a public bank What's your public bank called? Are they here? Yes Anyway Casa Pública Has often been a problem It just gives out money To problematic sectors That are hurting It kind of Bails them out With very little conditionality And I want to come to the point About your You know Which I think you were implying But I'll use the word Conditionality In Germany Because they have had Now for some years A very ambitious Energy related mission It's not perfect But at least they have it Not bad The Energiewende They then transformed Their tools So the KFW Which is their public bank Yeah When steel Achayo What is it? Yeah Achayo Is it Achayo? No We say Siderurgica Siderurgica Yeah When the Siderurgia asked them For a loan Because Siderurgia Is asking for Money everywhere Because they had a goal The mission Yes Or especially a challenge You know That's very broad For the country They changed How the bank Worked They created a condition Attached to the loan To the steel sector That they had to lower Their material content Of the production process Which then they did In their own way They weren't micromanaged But they had to do it Not because they went to Davos To talk about public purpose But because they had to Due to the conditionality Put by the government And they did it Through repurpose Reuse Recycle technology Across the whole You know Method of steel production Similarly The Swedish Have done this But it's that issue Of the new social contract No Today I think You're voting For the ley laboral Yes That should be At the center Of the contracts You know It shouldn't just be You know A rule Kind of ex post But what does it mean For example To make sure That all the different sectors That do get benefits From the state Also are paying Properly workers And also that the company profits Are being reinvested back into Better working conditions A more sustainable production process So on and so forth And what's interesting With COVID-19 Is we saw Across the world Countries Some doing this And some not So in France The COVID-19 recovery For Air France And Renault Was conditional On those companies Committing to lowering Their carbon footprint In the next five years In the UK Nothing Easyjet An airline 600 million No strings attached And often It's the company saying No, 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 no You can't tell us What to do Fine Get at the end of the queue Think about it And come back later So having a bit more Confidence On both sides You know Because in the end I do believe It's both government And business That are currently Part of the problem But being very specific On the word The deal No Because we use The word deal With the green deal At least we have the word There's the new deal You know Roosevelt Now everyone says The green deal The healthy deal What does a deal mean And I think It's really about Unpicking the contract And the fact you have I think You know A ley laboral That you're voting on today We need to stop Seeing these As I said before It's just reacting Against something bad Those kinds of issues Around making sure We don't have precarious work And that people Are getting paid fairly A living wage Or more These are all important At the center And going back To the Apollo program When I just wrote This book called Mission Economy And what I was fascinated By was that NASA The National Space Agency Put stuff into the contracts Like this They had a no excess profits clause Which is fascinating Not no profits Because I'm not a very big fan Of charities And philanthropies I think they are important To exist But it's icing on the cake The cake Has to be good government Good business And good you know Civil society organizations Like trade unions And so on If there's gaps Of course philanthropies Can fill the gap But if we on purpose Create the gap That's the problem So they had a no excess profits clause They also NASA when they wanted To go to the moon Because it was very hard Because they had to come back Not going to the moon And back Quickly In one generation The first thing They also did Was change their tools They had the procurement You know government As purchaser So not only did they invest They also purchased And they changed How they did it They realized That they were getting Sort of cheated Not that they had This cost plus contracting They changed it To fixed price Like a prize But with incentives For innovation And quality improvement You would get more In the private sector If you kind of You know Actually showed That you were Being kind of Very ambitious So it was a prize With incentives And also The same guy Who did that His name was Ernest Brackett Don't ask me why I remember He also said Oh and of course We need to work With business But if we become stupid Inside government We won't even know Which businesses To work with Or how to write The terms of reference And he said We will get captured By brochuremanship Or captured by the incumbents Your issue So I think That's what we have today We have governments Who have outsourced Stopped investing In their own brain They've outsourced The capacity Often to consulting Companies like McKinsey PwC Deloitte Our test and trace System in the UK Was done by Deloitte Failed miserably It's not surprising That's not their specialty But somehow Government thought It wouldn't be able To do it So outsourced it And this over outsourcing It's not really privatization It's worse Because the public sector Is still paying But it's just outsourcing The knowledge And the learning by doing And the trial and error Is hugely problematic And they knew They could not go to the moon By just outsourcing They had to continue To invest in their own brain So these issues of capacity Are so important Because again There's no point in having All these vaccines If we can't deliver it globally If we don't have Industrial capacity Also for that to be Produced in many parts Of the world That have no more Production capacity And on the narrative I actually think It's a good word It's not enough But the narrative Of how wealth is created Who the wealth creators are How it's actually An outcome of Collective intelligence And collective value creation Is key Because often It's the storytelling That precedes All the other problems So regressive taxation policy That increases inequality Is often lobbied for By certain actors Often the incumbents With a story A narrative And you know Plato said Storytellers rule the world We need to actually Go after those stories itself You know Coming back to The technology itself Being an outcome Of public and private So what does that then mean For the confidence In the room When we do have to If you want negotiate I find that Even when you have Super smart You know Politicians like Teresa Unless the civil service Themselves feel really empowered To negotiate Based on their own role In the economy As active co-investors Sharing risks And also sharing the rewards Being risk takers Not just de-riskers Not just enablers Not just market fixers That's that narrative side And so the better tools On the ground The better framing The better theory The better practice Actually does in the end Rely on a foundation Of a different story And that's why Lastly The issue of citizen involvement And co-creation Is also important Because of course The Apollo mission Was much easier Than the societal missions We have today And it was pretty top down What we really need For the SDGs Is as much citizen engagement As possible And coming to your question Sorry Very long point I promise to be short In cities My experience is Getting citizens Or residents I have to think The word citizens We need to be careful How we use it But getting people Who live in the city Involved in the co-creation Of the missions themselves Is key And I currently For example I'm chairing A renewal commission In Camden Which is the part of London Where I live Called the Camden Renewal commission And their clean growth mission The first thing that we did Was because it's based On housing estates We chose 10 housing estates Social housing To focus on this issue Of clean growth But the first thing Was to say Well what do we even mean By clean growth Sustainability So bringing the citizen assemblies And the resident associations And this is what I think Barcelona actually has done Very well in many of You know the areas Like digital sovereignty To the table To first debate You know I mean it's not Handed down By all the smart people In this room Me, academics Business policy How do we live together In a more sustainable way And what are also The ways to bring More agency For people So you know With COVID-19 In many parts of the world There was an issue of food Food poverty You know As you're locked down At home Many kids Who relied on Free school meals No longer had them So all these food banks Came about But even there How do you transform something That's a handout to people Which is very important Into agency Of the people So food cooperative No And of course You also in Spain And Mondragon And so on Have this history Of cooperatives We need to learn from that In moments like this From the cooperative movement In the agency The kind of Self-confidence also You know We talked about confidence And negotiation Of public private But also people If you're just getting Universal basic income That's something You're getting A check in the mail Whereas the narrative Of a citizen's dividend Or a citizen's share In the wealth That they help create Is already a different way To think about that No? So from food bank To food cooperative From universal basic income To a citizen's share These things aren't just About words It is about also Giving back power Power to the people Not as a slogan But precisely If we want directionality And mission-oriented policies Where we focus on the goal And backtrack on the economy Really making sure We can be just as How do you say Ambitious and creative On the way that we Co-design and co-create Ex-ante those missions With people's voices Is important And I do think The local Is better set up For that Because it's easier In some ways But also cities Have very specific problems Now going from point A To point B How do we see it Not as transport But a future of mobility Strategy in a city And what it means For all the different Actors in the sectors But the problem is That cities often Don't have the power And they don't have the budget So in another council We've just set up With the UN Habitat Called the Council On Urban Initiatives We looked at what cities did With the COVID pandemic Like for example Getting homeless people Off the street But that was not Withstanding the fact They're not set up To do that So so many amazing Things happen At the street level At the neighborhood level At the community level Notwithstanding the fact That cities actually Often in terms of How budgets are You know given To mayors and so on So I think There's also learning Now to say What if we looked At what happened And almost miraculously During COVID-19 And actually worked Backwards To set up the local In such a way That it can be proactive And not do it Almost just because Everyone works over time And does miracles Like getting every homeless Person off the street Of London And then COVID's over And somehow We go back to normal Efectivamente Decías Dos temas Que estoy segura De que la vicepresidenta Que era también Responder Pero esta parte Sobre Cómo al final Cómo vivimos juntos De una forma Sostenible Social Económica Y ambientalmente hablando Y cómo colocamos A todos los actores En esa misma ecuación Teniendo en cuenta Que hay competencias Distintas Financiación Disponible Distinta Y es verdad Que es un reto Pero también Tenemos algunas oportunidades Que no teníamos Hace algunos años Y yo sé que ahí La vicepresidenta Ha sido una de las personas Que ha luchado mucho Por eso Por ejemplo En la Unión Europea Por tener Una salida De esta crisis Con esa mirada Más sostenible Y con instrumentos Y herramientas Que nos permitieran Movilizar Esa transformación Con diferentes actores Convocando A las ciudades Convocando Al sector privado Convocando Al conocimiento Y me quería preguntarte Antes de volver A lo global Para un poco Cerrar esta primera parte ¿Cómo estás viendo Ese proceso De transición Que estás liderando Con estos instrumentos Como los Next Generation Y otros El Green Deal El que hablaba Mariana Y estos nuevos instrumentos Que tenemos disponibles ahora No los teníamos Hace algunos años Pero no dejan de ser También en sí mismo Un reto De cómo utilizarlos Para una verdadera transformación Yo creo que Quizás Son esas oportunidades De experimentar En el muy corto plazo Por qué Merecen la pena Esos cambios Esos objetivos De medio y largo plazo De los que hablábamos antes Tenemos un propósito Un objetivo Sabemos las cosas Que tenemos que hacer Esto es un primer paso No es el último Y tenemos la oportunidad De financiar ese camino Que es una cosa Que es una cosa que probablemente Pues efectivamente No era algo Que hubiéramos podido Esperar tampoco Y además Es más fácil Si tienes un poco pensado Antemano Qué futuro Quieres construir Que no si lo tienes Que pensar en directo Que yo creo que es Una primera cosa Muy relevante El tener claro Hacia dónde De cómo y por qué Facilita el después Tomar decisiones Pues lo más acertadas Posibles Creo que es muy importante Concentrar simultáneamente Esfuerzos En la generalización De lo pequeño Que ya sabemos Que funciona Y que es imprescindible Con el ir sembrando El camino Para lo que tenga Que venir después Que tiene una dimensión Diferente Y donde estás apostando Por determinados riesgos Un poco en línea Con lo que decía Mariana Y es ahí donde Yo sí creo que Por un lado Es verdad Que la dimensión local Es fundamental Y probablemente La dimensión local En versión micro local O local Un poco más amplio Porque Si no hay Una experiencia positiva Del aprovechamiento De todos esos recursos Por parte de los ciudadanos Es muy difícil Mantener la confianza Sobre en qué estás cambiando Y para qué estás cambiando Y es De la manera más Quizá la más La más evidente Y la más simple Pero es más fácil Hablar Y que el ciudadano Te entienda Si estás hablando De techos solares Que si estás hablando De 9 gigas Por ejemplo Y es más fácil Entender qué significa Una remodelación De barrio completo Que no decir Que las ciudades Tienen que ser neutras En carbono Y es más fácil Y yo creo que esto Forma parte de la narrativa Pero forma parte también De cómo Construyes experiencias Reales de oportunidad Porque yo creo Que Lo que es importante Es movilizar La energía positiva En la dirección Que se quiere Y hay una Capacidad de creatividad Muy distinta En el fondo Si tienes un objetivo Compartido por todos Y las ganas De secundar ese objetivo Es un poquito Más sencillo Moverse a mayor velocidad De la que hubiéramos Podido pensar De antemano Creo que esto De alguna manera Es que no estaban Que no estaban Inicialmente previstas Para el conjunto Para el conjunto Para el conjunto de la economía Yo diría Para el conjunto De la sociedad Personas O ecosistemas Restauración de ecosistemas Invertir en esa resiliencia Que si no se nos olvida Porque no parece Que tenga sentido económico detrás Sí creo que Es muy importante Acercar y divulgar Sobre esta cuestión Y sí creo que Entonces uno empieza a ver Que los resultados Son un poco diferentes Y que se crea Esa narrativa De la que tú hablabas O esa sociedad Más dispuesta A avanzar más deprisa Que es lo que yo decía Que probablemente Todavía nos falta En muchos frentes Cómo combinas Lo de muy corto plazo Con lo de largo plazo Me parece Que este es un tema Por hacer un último comentario Con respecto A lo que habéis estado diciendo En el que Es capital Que haya Un sentimiento De apropiación De la agenda Es decir La participación No solamente sirve Para definir mejor El problema Y la solución Una participación Que podría valer Desde el punto de vista Intelectual Cualitativo Sino para sentirse Protagonista del cambio Y yo creo que Experiencias de barrio Como las que estás apuntando O experiencias sectoriales O diálogo con sectores Y de lo que se trata Es Vuelvo a poner el ejemplo De antes Alguien que me hablaba De la economía circular En el sector textil Pues es que es capital Y tiene mucho que ver Con empleo Pero también con innovación Pero también con Con entendimiento De qué es lo que tienes que hacer Y para eso tienes que hablar También con las empresas De este ámbito Si no es difícil Poner Qué pasa con los tintes O qué pasa con las materias primas O de dónde vienen O cómo se aportan Los componentes sociales O los componentes ambientales Entonces yo sí creo Que este es un elemento clave Ya no estamos En un esquema De gobernanza clásico O medieval Donde uno decide Y los demás hacen Sino que La interdependencia También afecta a eso En el fondo Todos dependemos De cómo Cómo somos percibidos Por los ciudadanos Por las empresas Por el colega De otra administración O de otro país Y el generar Relaciones sanas En todo eso Es donde nos sentamos Nos sentamos partícipes De esa aventura De oportunidades Es relevante Y quizá este es el cambio De chip más notable Que tenemos que hacer todavía Yo creo que Resulta Me ha encantado esto Yauma De que la llames Hacedora de esperanza Porque es verdad Yo creo que necesitamos Hacer esperanza O sea que sea una agenda De esperanza Y de oportunidades Y no una agenda De limitaciones O de prohibiciones O de miedo Entonces yo creo que El construir todo eso Requiere que la gente Se sienta partícipe Y que experimente Como decía antes Los efectos positivos Del cambio Oiga pues Yo esto lo veía Con cierta aprehensión Pero la verdad es que Una vez que me he puesto a ello Pues me parece que tiene sentido Y además Me beneficia En muchas de las dimensiones De mi vida En aspectos de salud Porque el aire está No sé cuántos En mi barrio En mi casa O en mis consumos O en el confort De la ropa que llevo No sé Pero yo sí creo que Estos son temas Que son importantes Y que de algún modo Desafían el modo En el que se plantean Las participaciones Ya no valen Sistemas Pues evidentemente Siguen valiendo Y son las legitimidades Que hemos construido Durante siglos Los sistemas parlamentarios clásicos Pero se requiere Otros muchos inputs De participación Que deben coexistir Para poder facilitar El que vivimos Sociedades No por entrar En el otro Espinoso tema De la digitalización Y el mundo del futuro Digitalizado Pero sí que vivimos En un contexto De redes sociales Y de redes sociales No digo digitales Sino sociedades en red Y grupos Que de algún modo Interactúan Interdependen Y que deben generar Dinámicas Pues sanas Positivas Y en favor de objetivo Y esto requiere Pensar Y actuar Y tomar decisiones De una manera Y rendir cuentas De una manera Muy diferente Para sentirse protagonista De lo que se está haciendo Un cambio Sí Of course Es muy pequeño En la palabra oportunidad Porque me acuerdo No solo es más esperanza Y más positivo Que el miedo Pero también es mucho mejor Para incrementar Algo que no es alto Que es el investimiento de negocios En tanto España Y en Italia Tenemos bajo la average Comparado con la OECD Average Business investment As part of GDP Part of that Is due to financialization Which by the way Your economy Is also very financialized Less so the Italian one But in terms of How much the profits Are going to finance Insurance And real estate And not the real economy But separately If you ask You know And I'm sure There's many businesses Here in the room Which hopefully would agree When you invest You invest if you see An opportunity An opportunity That can be about The market opportunity But also technological opportunity So these ambitious Public investments That are not just about reducing You know To introduce a tax incentive An R&D tax incentive But actually leading Kind of helping to create A new vision Whether it's the future Of nanotechnology Before nanotechnology Was even a common word But especially around a green economy And having a real Kind of ambitious Model around what that Could look like That as you say Lands in people's imagination About the future And then setting up policies That make it coherent And certain But also you know Ambitious That increases business investment Eventually Because it increases Your expectation Of where future opportunities lie And that's a fundamental factor That increases business investment So you know It's not only important In terms of the hope And the positiveness But technically To increase One of the The parts of GDP Which in many countries Is too low So you shouldn't have To have all this Government investment Making up For the lack Of private investment You just need Much better policies That inspire And increase expectations Of where those opportunities lie Yo coincido Y además creo que Que la pandemia También nos ha dado La oportunidad seguramente Por primera vez Hace mucho tiempo De alguna manera De relacionar La esperanza Pero también La solidaridad Con la eficiencia Y con el beneficio Y el retorno propio O sea Cuando predicamos Desde Isloval Y desde muchos otros ámbitos A necesaria vacunación global Lo hacemos en términos Por supuesto De solidaridad Y justicia social Pero también lo hacemos En términos De eficiencia Es decir No acabaremos Con la pandemia Y con Si no somos capaces De abordar Globalmente Este reto Por tanto Nos da la oportunidad También de construir Esa narrativa Por primera vez Entre eficiencia Entre bienestar Y también Inversión y retorno De una manera muy distinta Lo mismo Teniendo la forma De hacer política Un poco diferente Teniendo en cuenta A todos los actores Que hay en la sociedad Sabiendo Que necesitamos Subir a todos A esa transición Si no queremos No solo dejarles fuera Sino también Ser más eficientes En el objetivo Vamos Si os parece Abrir el debate Al público Porque estoy segura De que hay mucha gente Que tiene mucho Que aportar Y que preguntar Hablábamos de las ciudades En muchas ocasiones Y del rol Del corto plazo Y de la proximidad Y estoy segura De que Laia Oney Por ejemplo Teniente alcalde De la Ayuntamiento De Barcelona Querrá Hacer algún Algún comentario Desde la apuesta De la política pública Que están haciendo Aquí Pues gracias No quiero robar tiempo Porque lo importante Es que tengáis tiempo Para continuar Este lujo De diálogo Al que hemos asistido Hasta este momento Hay dos temas Que han aparecido Oye tangencialmente En la discusión Pero que yo quería Volver a poner encima La mesa Por si los podemos Intentar aterrizar De alguna forma Una es Que creo que Estaremos muy de acuerdo En que cada vez Hay una creciente Distancia Entre policy makers Y ciudadanos Especialmente En todo lo que se refiere A la transición digital Y ecológica Hay una cierta percepción Creo que existe Una cierta percepción De que En algunos De que se hace demasiado poco En otros Que se hace demasiado Entonces La pregunta En ese sentido Sería ¿Cómo podemos Introducir La dimensión Del bottom up Y la dimensión De la justicia social En el abordaje De estos retos? Y la segunda Cuestión Sería más En la línea De cómo podemos Alinear Estos objetivos Compartidos Estos objetivos Comunes De la transición Ecológica De la transición Digital La lógica De las misiones En un Creciente Contexto Político De polarización Donde el foco Está más puesto En las lógicas Electorales Que no en las Políticas Transformadoras Casi nada Vamos a acumular Si queréis Otra pregunta Más Y así Podemos dar Más oportunidades Podéis levantar La mano Si queréis Pedirle la palabra Yo sé que hay Varios expertos En la sala Sobre salud Sobre salud Y medio ambiente Cambio climático No sé si alguno De los investigadores De Islobal Sabi Hola ¿Qué tal? Yo soy un científico Modestamente En la sala Ya sé que Y quizás Hay unos cuantos Pero no somos A veces no tenemos Toda la voz Que nos gustaría tener Y en un momento Como este Pues aprovecho La ocasión Además con Teresa Nos conocemos Desde hace Unos cuantos años Y En la antesala De la aprobación De la ley de la ciencia Y por tanto De un paso adelante A nivel de los científicos También quería decir Que el tiempo pasa Para todos Y que en todos estos años Como dice Raimond Aquí Lleve Lleve mal Y cada vez Lleve peor Y en ese sentido Tenemos los mismos Problemas O peores En el cambio climático Y el tiempo pasa Y en muchos En muchos momentos Desde el ámbito científico Pues vemos Que vamos tarde Y siempre decimos Lo mismo Y aquí A mí me gustaría Comentar Que en el ámbito Mediterráneo Pues como Como sabes bien Porque has estado En muchas de las cumbres Y yo también Desde el IPCC Estamos en un punto Caliente Planetario Entonces Este aspecto De la desigualdad También en el tema De impactos Es un ámbito En el cual Nosotros Tenemos un papel Importante En este sentido Compartimos Con Italia La misma suerte Y yo diría También La oportunidad De llevar a cabo Iniciativas Para anticiparnos Y que no nos pase Como con la pandemia Que todo nos coge A traspíes A mejorar Los mecanismos Y el conocimiento Sobre la adaptación Climática Y eso también Es una Ventana de oportunidad Porque El Mediterráneo Es un ámbito Grande Problemático En muchos otros Aspectos Y una inversión De este tipo En ciencia básica En principio Y también En otros muchos Ámbitos colaterales Puede ser muy importante Y esto me lleva Al segundo comentario Que es que Los nuevos retos De la sostenibilidad Global Y de la salud Planetaria Nos ponen Enfrente De nueva ciencia Y hace falta Nueva ciencia Que esté En esta Interdisciplinariedad En un momento En el que La Unión Europea Está apostando Por la innovación Y dejando La ciencia básica De lado Yo creo Y muchos De los pocos Científicos Climáticos A nivel español Que hace falta A aprovechar Esta oportunidad O sea No es una crítica Es una Es una recomendación Porque es un ámbito En el cual Va a haber Ventanas de oportunidad Y quería saber Tu opinión Al respecto Sobre About Mariana I'd like To also Make A question Pose A question Being I'd like To say That COVID-19 That this Has vanished So we Have Gone Back In many Aspects To the Feeling That Okay We are Safe Enough There are Some Very Positive Aspects Coming Out From The Pandemic And And one And one Is The Capacity To create The Vaccines And But there Are Some Other Some Aspects That Have Not Changed And I Think That We Have We Have A Challenge Behind Us That Is That The Planet Is Telling Us That Something Is Not Going Right And So Will We Be Hearing That Call And I Think That The Experience Also You Talk About Economics So Lucky Us Green Technologies Are Opening As A Windows Of Opportunity And This Goes In Hand With Solving Climate Change Problems So That Is A Good Thing If Not Maybe The Situation Would Be Different So In This Regard Climate Change Is A Much More Complex Problem Than COVID-19 But I Also Recall That Cooperative Approaches And Economy Tends To Work Well At Very Local Scale And We Know About For Instance Satoyama Movement On The Management Of Forest And Agricultural Lands In Japan And This Has Been A Success Example For But Climate Change Negotiations Is Always The Same And The Same Is That It's Not Really Addressing What Scientists Demand And We Know Because That All The Process Of IPCC From The Beginning To The End Of Each Report Just Changes A Lot So Is Really A Way That You Think That Governance That This Large Scale Can Be Thought To Be Useful Or To Be Hopeful In The Future Thank you Sorry For The Long Question Vale Muy Bien Bueno Muy Muy Rápidamente Yo creo Laia Que no Hay Recetas Mágicas Pero Que Vamos A Vivir Con Una Complejidad De La Que Necesitamos Un Batallón De Activistas Cada Cual En Su Propia Demisión Incluidos Los Científicos O sea Cuando Hablamos De Ciencia Clima Impactos Del Cambio Climático En El Mediterráneo Y Más Si Hablamos De Bosques Y De No Comisión Europea No Ha Llegado No De Que Hay Una Cosa Que Se Llaman Impactos Del Cambio Climático Los Bosques Mediterráneos Y Riesgo De Incendios Y Ponen En Su Lugar Un Objetivo Que Es Imposible No Se obligaría A Incumplir La Directiva Marco Del Agua La De Los Hábitats La De Los Suelos A Usar Fertilizantes Por Encima De De Otras Posibilidades Y No Se Digo Claramente Aquí Aparte De Yo Como Gobierno Dar Una Batalla A Muerte Que La Daré Pero Yo Estaría Encantada De Que Cada Cual En Su Comunidad Ayude A Generar Ese Tipo De Relaciones Porque Es Muy Importante Es decir Yo Pienso Claro Estos No Han Hablado Con Los De No Se Cuantos Pero Tampoco Han Hablado Con Sus Colegas De Dinamarca Que Ven La Cosa De Una Manera Muy Diferente Y A lo Mejor Han Tenido Más Influencia A la Hora De Definir El Problema En Bruselas Es decir Yo Creo Que Hay Una Parte De Y En Esto Mira Te Voy Añadir Otro Calificativo Para Mariana Para La Siguiente vez Porque Una De Otra Compañera O Otros Compañeros Dentro Del Ministerio Pero Soy Beneficiaria Usuaria Habitual En Mi Trabajo Como Policymaker De La Ciencia Y Del Conocimiento De Muchos Centros De Investigación En España Pero Hay Algo Que Yo Creo Que Está Cambiando Pero Que Tiene Que Acelerarse Mariana Representa Muy Bien Y Es Que La Ciencia Básica O La Ciencia Aplicada Está De Ese Conocimiento En Muchos Frentes Distintos Es Decir No No Es Perse En La Torre De Far Básil Del Académico Sino La Aplicación Activista Y La Divulgación Activista De Lo Que Existe Y Yo Sé Que No Es Fácil Y Sé Que Además Ha Habido Un Cambio Muy Importante En Los Últimos Años No Con Intención De Sustituir Al Policymaker Más Allá De Lo Próximo Y La Opinión Pública En General Y Esto Yo Creo Que Si No En Absoluto Crítica Porque Al Revés Probablemente Los Que Estáis En Esta Sala Y Muchos Más Forma Parte De Lo Que Hacéis Todos Los Días Pero Nos Falta Eso Es No Es Fácil Eso Y En Paralelo Sé Que Es Muy Difícil Pensar Que En Esta Que Yo Creo Que Probablemente Va A Ser La Década De Las Turbulencias Porque Estamos Cambiando Drásticamente El Concepto Mismo De Que Es Prosperidad Que Desarrollo Que Bienestar Bueno Aquí Estamos Con Well Being For All Que Significaba Hace 20 Años Nadie Sabe Que Significaba Well being For All Y Sin embargo Ahora Todos Sentimos Que Es Algo Que Hay Que Exigir Y Esto Evidentemente Genera Tensiones Entre Los Ciudadanos Entre Los Votantes Entre Los Consumidores Entre Los Trabajadores O Entre Las Empresas Porque Las Posiciones Son Diferentes Y Un Cambio Tan Drástico En Tan poco Tiempo Genera Tensiones Y Además Siempre Es Facilísimo Decir La Importe Que Le Digan Eso O Quien No Mueva Nada Para Que No Le Digan Eso Entonces Yo Creo Que Forma Parte De Lo Que Te Toca Tú Quieres Hacer Bien Las Cosas Y Trabajar Por la Inter General Pues Desgraciadamente Te Toca Lidiar Y Gestionar Consensos Sabiendo Que Vas A Tener Situaciones De Enfrentamiento Muy Poco Proclives A Ponerse De Acuerdo Y Tienes Que Intentar Que Yo Creo Que De Eso No Hemos Hablado Del Papel También Un Poco De Esa Función Pública De Mediador Y Esa Función Pública De Mediador Puede Ser Más Agresiva Y Audaz Y Creo Que Tenemos Que Ser Más Agresivos Y Audaces O Puede Ser Un Poco Más Timorata Y A Lo Con Eso No Conseguimos Y Necesitamos Mucha Audacia Y Agresividad Amable No digo Agresividad Violenta Agresividad Amable Pero si Necesitamos Mucha Valentía En el Tipo De Planteamientos Pero Aceptando Que Nos Toca Lidiar Con Una Percepción Enormemente Difícil De digerir O sea Todo Cambiar A la Vez Y Todo Depende De Vuelvo A los Ejemplos De Antes Depende De Putin Depende Del O sea Hay Demasiadas Cosas Que A mi En lo Concreto Que Significa Yo A usted Oiga Espero Que me Lo Resuelva Ya Y Dices Bueno Pues No Se Fade Tanto Porque Vamos A intentar Resolver Lo Más Que Se Pueda Pero Nos Tenemos Que Poner A Acuerdo Estas Cinco Cosas Que El De Allí Dice Que No Se la Resuelva así Yo creo que eso Requiere De un Tipo De 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 Función Por Para No Tengo En Principio Creo Una Una Perspectiva Así De Mágico Como Construyes Porque Es Lógico O sea Estás Cambiando Muchas Cosas En Tiempos De Vida Humana En Una Escala Temporal Muy Corta Y Además Sabes Que Cambiar Todavía Más Deprisa Y Esto Genera Tensiones Difícilmente Y Es Verdad También Es Un Poco Fácil Decir Esto De Que Las Administraciones Locales Lo Tienen Más Fácil Porque Yo Creo Que Seguro Que Tienen También El Conflicto De La Proximidad Es Verdad Que Dices En Ayuntamiento Lo Ves Todo A la Vez Es Una Escala Más Gestionable Pero También Tienes Todo A la Vez Con Unas Expectativas De Todo El Mundo Que No Son Sencillas Tampoco Y Sin embargo Hay Una Tarea Muy Relevante Que Porque It Can Also Lead To Chaos The Opposite Is Too Top Down It Leads Almost To Dictatorship So There Is Something In Between And I Think What I Try To Do With Emission Concept Is To Say We Need A Direction We Often Have Direction Less Policies These Are The Handouts Given Here And There But Then Combining That With Participatory Mechanisms And I Think One Of The Sure That You Know The Benefits Of A Greener Society Goes To Everyone And We Don't Have All These Workers Left Behind And Also Investment Within Also People To Transition But Whose Voice So The Big Word I Want To Bring Is Voice Whose Voice Is At The Table To Even As I Mentioned Before Define What We Even Mean By Sustainability So Labour's Voice Is Not Really There They But In A Globe Where The Labour Share Of Global Income Is At The Lowest It Has Ever Been The Profit Share Is At The Highest It Has Ever Been It Shouldn't Just Be About Redistribution Should Also Be For Sure But Also About Voice And It's About The Labour Voice It's About The Voice Basically Of Social Movements As Well That Aren't Just In The Reactive Mode And We So In Terms Of You Know The Sustainable Well Being For All Who Is Actually Defining This Who Is At The Table Whose Voice Is At The Table And Second The Knowledge I Mean What's So Interesting In Barcellona Is That The City Invested In Capacity Within The Civil Service Now Bringing Kind Of Hackers Into The Team Of The Civil Service We Often Don't Have That So To Have Also Be More I Don't Say Informed Because It's Not About Ignorance Versus Information But We Know From The Financial Crisis That When We Said Oh Let's Let People Then Decide They Had No Tools To Decide It Increased Inequality And So Investments Within Both The Data Commons As You've Done But Also The Hacking Team Inside The Civil Service Are Critical Also For A More Genuine Relationship Between The City And The Citizens If We Want That Bottom Up In Terms Of R&D Basic R&D I Think There's A Couple Things First Of Course We Need Both And The Missions Is Not About Everything Being Purpose Oriented But The Problem Is So Many Of The Interesting Conversations Between Basic And Applied Happen In Kind Of Those Fuzzy Spaces Which When They Are Problem Oriented We Have This False Dichotomy In Many Universities That It's Either Applied In Commercial So The Businesses Tell The Universities What To Do In Some Cases And Then The Scientists React Against That Or Complete Freedom The Haldane Principle Of Basic Research For Basic Research So In Any Healthy System Of Innovation You Need Properly Funded Basic Research To Be Blue Sky But What We Often Don't Have Is Science And Industry So The Kind Of Fraunhofer Type Institution In Many Countries Doesn't Exist In Italy We Don't Really Have The Fraunhofer But What Is Interesting With The Missions Is It Becomes An Interesting Dynamic Conversation Between Basic And Applied Which Both Have To Kind Of Almost Exist First Of All On A Big Problem So What Is Interesting With The Moon Landing Is So Much Happened Along The Way That Was Unintended Now There Was A Lot Of Serendipity The Whole Software Industry In Some Ways Came About As A Solution To A Problem The Internet Came About As A Solution To The Problem Of Getting The Satellites To Communicate GPS Came About As Big Public Laboratory Which Is Global Your Last Point On Global What Would It Look Like To Have A CERN For Climate Change Why Is It That At Best We Do It For Physics Of Certain Types But What Would That Look Like Basically And On The Global Issue The Problem Is That We Currently Have Very Weak Institutions Like The WTO Or The WHO And So The Reason These Are Important Is They Can Really Set The Standards Around These Issues Of The Common Good How To Collaborate What A World Trade Organization Does For The Rules Around Intellectual Property So It Doesn't Become A Vehicle For Value Extraction And Huge Rent Seeking You Know Adam Smith By The Way His Definition Of The Free Market Was Not Free From The State But Free From Rent He Saw Rent In The So We Need An Active Smart State In Some Ways To Reduce Those Rents But If These Organizations That Are Global Like The World Trade Organization That Should Be Setting Really Ambitious Rules That Make Sure That People Are Benefiting Like With The Vaccine Which Currently We Have Vaccine Apartheid We Have 80% Of The Vaccines Being Hoarded By 10% Of The Countries That Can't Be Solved Through Philanthropy That Needs To Be Solved By How We Innovate How We Produce Differently And Those Rules Currently Have Been Lobbied By The Incumbents To Be Extremely Weak So We Need Strong Global Standards And Definitions Of The Common Good To Guide Also The Science So It Doesn't Get Captured Along The Way Into Multiple Avenues Of Rent Seeking Tenemos Solo Tiempo Para Una Pregunta Ahí Al Final Habían Pedido La Palabra Al Principio Buena mujer Por favor Lleváis El Micro Allí Contestamos Telegraficamente Y Porque Así Os Vivero La Que Había Prometido Gracias Magdal Business School Y Bueno Es Un Un Placer Seguir Este Debate Fantástico Just A Quick Question To Mariana You You Use The Scaling And Actually In Part You Already Gave The Answer Is Scaling I Would Like To Give A New Sense Because We Have A Lot Of These Local Initiatives And It Difficult To Scale I Don't Think Or The Question Would Be That Would Not Be The Best Way To Scale Something Because Then It Becomes Top Down If We Say This Is Good Do The Same And They Say Not Invented Here We Don Want To Do It So My Question Be You Hinder Already To Education How Can We Create Or Can The Public Can Create A Better Environment For These Great Ideas To Come Up And This Practical And Then Also Capacity Building It Like Citizen Empowerment But We Need Better Manage Capacity Maybe At The Local Level So How Can We Make Happen That More Of These Great Ideas A Great Practical Application Come And The Guidance What Guidance Should Become From The Central From The Top Down In To Facilitate That Thank You Yeah So It's A Really Good Question Because If Then The Solution To A Problem Creates Another Problem You've Just Got An Even Bigger Problem So I Think Your First Point Is What We Really Need Is As Much Experiment As Possible So If The Scaling Up Then Kills Experiment Right So A Lot Of My Work And That Of Others Is About Even Within The Civil Service You're Not Actually Rewarded To Experiment You Know If Everything Has To Be A Solution And Then You Get Either Fired Because There Was A Failure Or If You Don't Get Promoted And Also One Of The HR The Human Resource Models That We Also Have Within These Public Institutions But Of Course You're Talking About Experimentation Not Just In The Public Also So That Requires I Think Also Metrics Better Metrics Of The Biodiversity In The System Not Just In The Climate Sense But Literally One Of The Reasons Why The Tech Companies Are So Problematic Right Now Is They're Killing The Diversity Amongst Their Own Supply Chains Right What You See Shoshana Zuboff Says You Think You're Searching Google For Free Google Is Searching You For Free Right So That Process And How We Allowed The Tech Platform To Make Us See What We See Itself Is Hugely Problematic We Don't Even Have A Wide Of What We're Seeing We're Seeing What Others Want Us To See And Yet It's Interesting How Metrics Around That Diversity At Best It's About The Number Of Companies You Know So Market Share Concentration Ratios They Don't Have What You're Talking About Are We Killing Off The Experimentation Are We Killing Off The Biodiversity If You Okay Who's Going To Help Us Find The Solution But No Micromanaging On The Solution What We Have Today So Many Governments Worried About Being Business Friendly Or Obsessing About Commercialization So The Way That Also Businesses Get Involved Is Through A Very Problematic Notion Of Economic Value So Even NASA Today In Its Charter Says That Its Investments Have To Lead To Commercial And Economic Value On Earth They Would Have Never Gone To The Moon Had They Worried About That And Yet There Was All This Commercialization The Serendipity The Dynamic Spillovers That Were Almost Random Across The Economy That Weren't Top Down But Because Of The Multiple Solutions From Many Different Areas To Concrete Homework Problems That Needed To Be Solved Along The Way I Think That In The Design Of The Procurement The Grants And Loans That Can Be Bold And Inspirational On The Homework Problem But Very Open On The How And Of Course Then To Finance As Many Different Types You Know I Don't Believe In SME Policy I Think Most SMEs This Is Very Controversial She Can't Say This So Politicians Cannot Say What I About To Say I Can Most Small Companies Are Crap Like They Are Not Innovative They Are Not Productive And They Even Treat Their Workers Pretty Badly Because Often There Is No Unions The Few Small Companies That Want To Innovate That Want To Transform That Want To Work With The Government On A Green Transition Or Sustainability Well Being For All They Need Extra Help Because They Small But You Don't Give Them Help Because They Small Who Cares About Ones More They Need Patient Long Term Finance Not Inpatient Finance So The Venture Capital Sector Which Is Supposedly About Financing SMEs It Hurt The SMEs Because They Often Are Rushed To Exit In Three Years So The Venture Capitalists Want The Small Companies To Exit Once They Get Money Through An IPO Or Buy Out That Kills The Science You Know Inpatient Finance Kills The Science Provide Patient Long Term Finance To Those Small Companies That Even Want To Move With You Towards A Really Ambitious Goal But That Requires A Completely Different Mindset That Is Not About SME Policy It Is About Picking The Willing Who Is Willing And Being Very Open Who They Might Be But Then Properly Giving The Support Towards The Goal And Then Having Metrics For The Experiment The Diversity To Hold You Accountable That You Not Just Allowing New Incumbents To Come About Vicepresidente ¿Quieres Añadir Algo Que Se Te Te Quedado En El Debate Estaríamos Aquí Tres Hora Más Pero No Yo Creo Que Se Han Dicho Cosas Muy Interesantes Y Que Han Quedado Muchas Preguntas Así Que No Debo Sustituir A Quien No Ha Ten De 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 Preguntar Pero La Verdad Es Que Me Parece Que El Tipo De Debates Que Han Surgido En Este En Este Rato Probablemente Nos Darán Mucho Más Que Hablar Así Que Muchísimas Gracias Por La Convocatoria Por La Oportunidad Y Por Haber Estado Aquí Pendientes Algunos De Poder Seguir Contribuyendo A Este Debate Muchas Gracias Gracias A A A A A Mariana Además Tiene Esta Tarde Una Ceremonia Aquí Está El Rector Va A Ser Investida Doctor Loris Causa De La Universidad Uberta De Cataluña Y La Vicepresidenta Tiene Todavía Mucha Tarea Que Continuar Gracias Al Equipo De Reds Y De Islobal Y Del Palau Macaya Por Organizar Este Evento Por Hacerlo Todo Tan Fácil Y Gracias A Todos Vosotros Por Vuestra Participación Nos Seguimos Viendo Gracias Gracias